Música Como lo estamos haciendo, ejecutando, enderezando la administración Nos toca suscribir, por culpa de todas esas acciones Es abuso del derecho del doctor Jung Ese pago que ha conseguido el doctor Jung ¿Cómo lo consiguió? El consejo de la Judicatura dice que tuvo irregularidades En cómo ingresó en una fuerza de amines Principalmente lo que tiene justamente en esta situación jurídica Y obviamente por esa circunstancia, pese a mi deseo Como lo estamos haciendo, ejecutando, enderezando la administración Nos toca suscribir, por culpa de todas esas acciones Es abuso del derecho del doctor Jung Vamos a escuchar el discurso de orden del consejo Vamos a escuchar el discurso de orden del consejo Bueno, yo gané en las urnas Derroté a 17 candidatos Es una liga electoral donde el pueblo se pronuncia libre democráticamente Por eso estoy aquí No hay un tema de una sentencia de la Corte Provincial En donde como ecuatorianos y en un estado de derechos En un estado constitucional Se acata también esas disposiciones Yo no soy abogado Pero una absolución de consulta del TCE es eso Es una absolución de consulta Cuando se trata de materia de derechos humanos De derechos políticos De derechos constitucionales Todos, hasta un estudiante del primer semestre de Derecho Sabe que están por encima de cualquier otra formalidad Lo que estamos haciendo es acatándose a disposición Invitando a los señores concejales A que presenten proyectos de ordenanzas Para reactivar económicamente a esta ciudad El enemigo común es la pobreza El desempleo, el subempleo, la pandemia Tenemos tanto por trabajar De poner cualquier otra situación Y hacerlo por Quito Muchas gracias Casa tranquilo, con la conciencia tranquila ¿El contencioso electoral lo ratifica? ¿Perdón? ¿El contencioso electoral lo ratifica? Claro, si el contencioso electoral Se ha pasado todo este tiempo Serruchando mi puesto Que ha repartido el municipio Ofreciéndoles la vicealcaldía Ofreciéndoles la secretaría de salud Ofreciéndoles el manejo de las empresas Si eso es democracia Ya queda en la conciencia de cada uno de ellos Yo fui electo democráticamente en las urnas El pueblo de Quito me eligió No unas artimañas de los concejales Que con 14 personas Con 14 voluntades Han vulnerado estos derechos políticos Del alcalde Y de los miles de quiteños que me eligieron De ratificarse el periferiado del tribunal Contencioso electoral La decisión del consejo ¿Acudiría a instancias internacionales? Pero no para el cargo Sino para defender los derechos Que están siendo vulnerados Para el cargo Si ya el contencioso electoral Lo ratifica Me voy tranquilo a la casa Con la conciencia de haber intentado ayudar a mi ciudad En la crisis más profunda de la historia de este pueblo La crisis sanitaria Donde nunca encontramos muertos en la calle Nunca encontramos cadáveres apilados en las morgues Sin saber a quien entregarles Nunca hemos visto que se ha dado aquí fosas comunes Ni ataúdes de madera Ni circunstancias en las que pudimos ver en el mundo entero Incluido en nuestro país Aquí los cuidamos Y por eso tenemos que irnos Pues muchas gracias Que le vaya bien señor guarderas ¿Por un error haber confiado en señor guarderas? Nunca he confiado en señor guarderas Acuérdense que él era candidato del norte Y se inscribió por el sur Para que con la popularidad mía Pueda llegar a la vicealcaldía Y ahora él está entrando por la ventana Que le vaya bien el pueblo No se olvidará de... Quito no se abueva carajo 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 Acción extraordinaria ¿Quién dirige Quito? Miren, en este momento es Importante que la ciudadanía entienda Que existen dos Dos sentencias De niveles y de tipos diferentes Una por el Tribunal Contencioso Electoral Una resolución que tiene carácter de sentencia Y esta que es sobre esta acción de protección Que presentó el doctor Yunda Entonces aquí tenemos Una enorme contradicción Aquí tenemos Algo impresentable para la ciudad Que lamentablemente solo pasa aquí Porque la justicia no ha tenido La transparencia adecuada Sí, la justicia debe ser ciega Pero no debe ser ciega, sorda y muda La justicia tiene que ser absolutamente transparente Y eso es lo que estamos buscando Y por eso hemos venido a exigir acá Mientras presenta la exigida Fuera, aquí Yunda Fuera, aquí Yunda Claro, como es posible Pero aquí debería haber Que es el que pasó más También que hagamos algo Mira, aquí es posible Escucha, si me lo decía ¿Qué es eso? Fuera, aquí Yunda Fuera Yunda Fuera Yunda Fuera Yunda Fuera, como es posible Pero aquí debería haber Que se dejó más También que ha sido salvo ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? Realmente resolvió La remoción del doctor Yunda Y el Tribunal Contencioso Electoral Ratificó a lo propio En ese sentido Luego hemos tenido Esta acción de protección Donde la justicia Constitucional Está interfiriendo Con esta acción de protección Y lo resuelto ya Por el Tribunal Contencioso Electoral Digo interfiriendo Porque la rama Es directamente electoral Por lo tanto Hay una confusión enorme Que no la hemos generado Los concejales Esta confusión La ha generado La justicia Hay varias presuntas Irregularidades En la decisión tomada Pero nosotros Como concejales No podemos parar El trabajo de la ciudad Tenemos que seguir En las comisiones Tenemos que seguir En las convocatorias Al consejo metropolitano Independientemente De esta enorme duda Que se ha generado Para el Tribunal Contencioso Electoral El alcalde Es el doctor Guarderas Para la corte provincial El alcalde Es el doctor Yunda Por lo tanto Hay una enorme duda Una zozobra Que Quito no merece vivir ¿Pero qué pasa Por ejemplo El día de hoy La convocatoria Es el doctor Guarderas No ha llegado Mire nosotros asistimos El doctor Guarderas convocó Desde hace varios días Y estuvimos aquí presentes Lamentablemente no estuvo Eso ya tiene que preguntarle A el doctor Guarderas Y hay otras convocatorias Que también está realizando Tengo entendido Otras invitaciones Del doctor Yunda Como hay esta contradicción Jurídica Entre estas dos decisiones Que tienen Muchísima relevancia Y importancia Lo que tenemos que hacer Es analizar a detalle Pero no podemos parar El trabajo de la ciudad Hay la duda A la final Se tiene dos cabezas En este momento En el municipio de Quito Hay esa duda Que tendrá que ser resuelta No por los concejales Los concejales ya Resolvieron este tema En la remoción Esto tendrá que ser resuelto Por la corte constitucional Cuando se presente La acción extraordinaria De protección Y para definirse el tema Eso como ustedes conocen Eso como ustedes conocen Dado mi formación jurídica Yo tengo que esperar Que la corte constitucional A través de la acción El formulario de protección Que la vamos a plantear Resuelva el tema Constitucional Así como yo Estoy respetando A pesar de que He considerado Que demuestra El estado De la situación En que está La justicia El doctor Yuna También debería Respetar El FAD Si no lo hace Que él Asuma Las responsabilidades Que ese incumplimiento Trae como consecuencia Y por eso Amén Sin Amén Amén